¡Muy bien! ¡Tengo miedo! ¡Hay mucha bulla! ¡Quiero irme pronto de acá! ¡Es un desfile! ¡No tengas miedo! ¡Nos vamos a divertir! ¡Todo el mundo baila en el desfile! ¡Mira los colores! ¡Es genial! ¡Todos juntos a cantar! ¡Hey bebé Juan! ¡Mira ya! ¡Verás globos por doquier! ¡Es un desfile! ¡No tengas miedo! ¡Nos vamos a divertir! ¡Ven bebé Juan! ¡Mira el payaso! ¡Lleva alegría a todos lados! ¡Es un desfile! ¡No tengas miedo! ¡Nos vamos a divertir! ¡Todo el mundo baila en el desfile! ¡Mira los colores! ¡Es genial! ¡Todos juntos a cantar! ¡Mira el payaso! ¡Olé! ¡Mira el payaso! Juntos a cantar Hey bebé Juan, mira allá La banda tocando es tan genial Es un desfile, no tengas miedo Nos vamos a divertir Todo el mundo baila en el desfile Mira los colores, es genial Todos juntos a cantar No me quiero ir, hay que venir más Ya no tengo miedo, qué genial Es un desfile, no tengo miedo Nos vamos a divertir Todo el mundo baila en el desfile Mira los colores, es genial Todos juntos a cantar Papi, 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 papi Ya entiendo qué es lo que quieres Juan Están listos para jugar y ganar ¡Sí! Están listos para jugar y ganar ¡Sí! Hay algodón de azúcar Y tal vez una fortuna Están listos para jugar y ganar ¡Sí! ¿Quieres probar tu puntería? ¡Genial! ¡Ganaste un premio! ¡Sí! En la feria hay tantas cosas para hacer ¡Wii! En la feria hay tantas cosas para hacer ¡Wii! Volamos y giramos Volamos y giramos En la feria hay tantas cosas para hacer ¡Yupi! Busquemos un nuevo juego ¡Miren eso! ¡Wow! En carros chocones podemos jugar ¡Oh, sí! En carros chocones podemos jugar ¡Oh, sí! Manejamos y chocamos Manejamos y chocamos En carros chocones podemos jugar ¡Oh, sí! Por favor, intenten darle al pato ¡Ahí voy! Papá es el mejor ¡No, bebé es el mejor! ¡No, bebé es el mejor! Podemos cantar juntos en el tren ¡Chu, chu! Podemos cantar juntos en el tren ¡Chu, chu! Jugando en los vagones Jugando en los vagones Podemos cantar juntos en el tren ¡Chu, chu! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Ganaste un premio! ¡Sí! En la feria la hemos pasado muy bien ¡Sí, sí! En la feria la hemos pasado muy bien ¡Sí, sí! Nos hemos divertido Saltado y reído En la feria la hemos pasado muy bien ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y un rico helado para terminar ¡Genial! Y un rico helado para terminar ¡Genial! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Vamos a los juegos! ¡Ok! ¡Quédense cercanos! ¡Vamos a los juegos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás bien ahora, cariño! Siempre quédate cerca a nosotros o te puedes perder. Tantas formas y colores, pero no quiero esperar. ¿Qué hay por allá? ¿Colores por cualquier? ¡Eso sí es genial! ¡Oh, no! Creo que me perdí. ¿Dónde están papás? No los puedo encontrar. No los veo más. ¡Ya me perdí! ¡Ahí estás! No camines sol, te puedes perder. Tantas formas y colores, pero no quiero esperar. ¿Qué es eso de allá? ¡Un dinosaurio! ¡Ay! ¡Eso sí es genial! ¡Oh, no! Creo que me perdí. ¿Dónde están papás? No los puedo encontrar. No los veo más. ¡Ya me perdí! Estoy aquí, cariño. No vuelvas a hacer eso porque te puedes perder. Tantas formas y colores, pero no quiero esperar. ¿Qué es eso de allá? ¿Algodón de azúcar? ¡Qué rico! ¡Yum, yum, yum! ¡Oh, no! Creo que me perdí. ¿Dónde están papás? No los puedo encontrar. No los veo más. ¡Ya me perdí! ¡Te encontramos, hermanito! ¡No te vayas solo! ¡No te vayas solo o te puedes perder! Tantas formas y colores, pero no quiero esperar. ¿Qué es eso de allá? ¡Juguetes por doquier! ¡Eso sí es genial! ¡Papá! ¡Oh, no! Creo que me perdí. ¿Dónde están papás? No los puedo encontrar. No los veo más. ¿En dónde estarán? ¡Ya me perdí! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, allí estás! ¡Quédate siempre cerca! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papi, que no te cerca! ¡No te pierdas! ¡Hay muchos instrumentos para tocar! ¡Y aquí está nuestro especial y nuevo amigo, el señor Música! ¡Hacer música es genial! ¡Y acabamos de empezar! ¡Esta es mi guitarra! ¡Tuan, tuan, tuan! ¡Tuan, tuan, tuan! ¡Suena así! ¡Vamos a intentarlo! ¡Pon tu mano en las cuerdas! ¡Y todo podrás tocar! ¡Toca el ukelele y la guitarra! ¡Strom, strom, strom! ¡Strom, strom, strom! ¡Hace el ukelele y la guitarra! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es un xilófono! ¡Debes tocarlo despacio! ¡Muchas notas puedes tocar! ¡Bong, bong, bong! ¡Bong, bong, bong! ¡Hace el xilófono! ¡La trompeta hay que tocar! ¡Pon tus labios y a soplar! ¡Los botones hay que apretar! ¡Par, par, par! ¡Par, par, par! ¡Suena la trompeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Música! 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 ¡Nos gusta hacer música! ¡Tocar instrumentos es muy genial! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! Las maracas y la pandereta son divertidas para mí Cuando cuente cuatro, muévanlas Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Pueden moverlas más, más, más ¡Juguemos todos juntos! ¡Sí! La diversión comenzará Ustedes tendrán que tocar Hay que sonar juntos ¿Guitarra y ukelele? ¡Guitarra y ukelele! ¡Silófono! ¡Silófono! ¿Trompeta? ¡Trompeta! ¡Pandereta! ¡Pandereta! ¡Maracas! ¡Maracas! ¡Hacer música es genial! ¡Hacer música es genial! ¡Sí! ¡Woohoo! Bien niños, ¿están listos para ir a la juguetería? ¡Cada uno puede elegir un juguete! ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos! Nos vamos, nos vamos a la juguetería Se ponen los zapatos y vamos a parar El río cruzaremos, la colina subiremos ¿Cuánto tardaremos? Estamos tan contentos ¿Cuándo llegaremos? Estamos cerca ya ¡Miren! ¡Viene el tren! Miri, miri, ¿quién puede decirme? ¿Qué animalitos viajan en el tren? ¡Guau! Hay vacas y ovejas, mira Juan Sí, y también hay cerditos, oik oik Miren, miren, flotando en el agua Hay muchos botecitos que harán ahí ¡Guau! Miren esos barcos grandes Y mira, también hay pequeños Vamos, vamos a la juguetería Genial, genial, nos vamos a divertir El río cruzaremos, la colina subiremos ¿Cuánto tardaremos? Estamos tan contentos ¿Cuándo llegaremos? Estamos cerca ya Sí, Juan, mira esa colina Subimos, subimos, subimos la colina Miren, allá está nuestra linda ciudad ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Miren! ¡Cometas! ¡Vuelan muy alto! ¡Guau! ¡Qué hermosos colores! ¡Sofi! ¡Juan! ¡Miren! ¡La heladería! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y también hay una tienda de disfraces! Izquierda, derecha, miren todas las tiendas Aquí está la nuestra, la que quieren visitar ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Sí! Bueno, Juan, llevaremos ese tren Yo elegí una cometa Tiene forma de cohetes ¡Yo voy a hacer unos dibujos hermosos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy herido! ¡Ayuda, por favor! ¡Equipo de emergencia! ¿Están listos? ¡Listo! ¡Listos! ¡Sujétate fuerte, bebé Juan! ¡Vamos, vamos! Al rescate, al rescate ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Sujétense fuerte, sujétense fuerte Splish, splash, splash ¡Un bombero soy! Los bomberos, los bomberos Aquí están, aquí están Apagando el fuego, apagando el fuego Con nuestras mangueras, con nuestras mangueras ¡Oh, gracias! ¡Me salvaste! ¡Buen trabajo, bebé Juan! ¡Sí! ¡Sujétate, Nico! ¡No escapará de nosotros! Atrapemos a los malos En el banco, en el banco Somos policías, somos policías Todos ya están a salvo A la acción, a la acción ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Atrapar a los malos, atrapar a los malos Para mucha gente ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Somos paramédicos, somos paramédicos Te curamos, te curamos A salvar a mucha gente En el auto, en el auto Yo soy la ambulancia Yo soy la ambulancia Vengo a ayudar ¡Vengo a ayudar! ¡Buen trabajo, compañero! ¡Bien hecho, Sophie! ¡Ayuda! ¡Incendio forestal! Nico, tenemos una llamada de emergencia Hay un incendio forestal Necesitamos llamar al equipo de emergencia Equipo de emergencia, necesitamos su ayuda Hay un incendio en el bosque Copiado En camino Vamos al rescate Trabajamos juntos, trabajamos juntos Para mantenerte a salvo Somos los primeros que te respondemos Llámenos, llámenos Los primeros, los primeros En llegar, en llegar Si estás en problemas, si estás en problemas Llámanos, llámanos Buen trabajo equipo de emergencia Lo hicimos ¡Yay!